Ya está listo Salvador y Mayra en la sección de Floristería, bienvenida. Adelante. Floristería Así es, es, y bueno, pues ya estamos aquí en vísperas de este día de muertos, de estos dos que ya vienen por ir recordando a nuestros familiares ya ausentes, y vamos a hacer ahora algo muy padre porque se encuentra conmigo Mayra García, ¿cómo estás Mayrita? Hola, buenos días, muchas gracias, bien aquí, con gusto de venir a enseñarles cómo hacer su propia corona para el día de muertos o para su altar, este, y si no la quieren hacer, pues aquí estoy a la orden. Pues por supuesto, yo creo que es, bueno, estaría padre hacerla, pero mejor ir con una experta como tú Mayrita, que las haces hermosísimas además. Sí, mira, vamos a usar una pequeña corona que viene siendo, le llamamos la corona estilo californiana. Muy bien. Que no es la típica corona enorme que compra uno. Estas son coronas pequeñas. Más estéticas. Sí, más estéticas, y entonces, este, pues es chica, ya, aquí ya hicimos nuestro previo en follaje. Ajá. Y empezamos, hay que poner nuestros claveles, a cortar los pequeños, para poder acomodar, que queden bien juntitos, para que no queden espacios, y poner de los dos lados. ¿Hay alguna técnica de corte o así nada más? Sí, este, pues en este caso es cortito el clavel, para poder, este, acomodar aquí perfectamente bien, que queden bien llenos los espacios, que no queden espacios vacíos. Ya se puso el leather, que es el, para cubrir nuestro follaje, y este, también vamos a poner rosas, 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 para darle un tono bonito, pues me gusta como así, como para esta corona, una, como para una mujer, ¿no? Fíjate que sí, los colores, padres, frescos. Bonitos, colores, rosita. Muy femenino. Pero es bueno, es un color bonito, ¿eh? Es un color muy bonito, y es una corona muy especial, muy diferente, por cómo, cómo se ve. Ajá. Sí, la verdad que luce diferente, luce fresca, luce de buen gusto, sobre todo. Sí, de buen gusto. Porque de repente ya, ya nos, nos reflejan tristeza, ya las cornotas grandosas. Sí, no, este, este, y hay que ponerle su tripié, y este, para que. Para además, miren, todo esto lo encontramos contigo, Mayra. Sí, sí, yo los, este, por ejemplo, este, si tú, en caso de que quieras una corona, pues, se te renta el tripié, para que la puedas exhibir en, en un tiempo, y este, y así poder, exhibir tu corona, te digo, puedes usarla como ahorita para la temporada de que, de que ocupamos para nuestro altar, podemos ponerle también aquí, en medio, en el centro, o ya sea una imagen de, de tu santo, o una imagen de la persona que. Veo aquí que tenemos ya la lista de materiales, este, también para compartirla con toda la gente que nos está viendo. Sí. A través de Facebook Live, este, quieres decirla, Mayrita, te ayudo, lo voy diciendo. Claro. Mientras tú, este, estás poniéndole por ahí los clavelitos. A la corona. Bueno, les cuento, para hacer una corona para Día de Muertos, los materiales son una corona chica, flores, obviamente necesitamos clavel blanco, argentina blanca, rosas de color rosa, y el follaje es el letter. El letter. El letter. ¿Qué es lo que nos va a dar este letter? Sí. Fíjate, hasta hay que pronunciarlo como debe de ser. Sí, bien pronunciado, letter. Ay, Chabelita, bueno, ustedes son los materiales que necesitamos, además un tripié que lo podemos rentar con Mayrita García, que ahorita lo vamos a pasar, tomas todos sus datos para que ustedes, este, si no la quiere hacer y quiere disfrutar de una corona perfecta, la va, la va a encontrar con Mayra García en floristería, que realmente tiene cosas espectaculares. Y si no, pues, aprenda a hacerla muy bonita para que les arreglen en sus altares, en, en donde quieran llevarle a sus. Y si la quiero hacer también, ¿puedo comprar todas las flores contigo, Mayra? Sí, claro, claro, todo, este, yo te hago todo lo que me pidas. Perfectísimo, ahí está. Si quieres, una, diez coronas, las que quieras. Ya, Mayrita nos dijo. Pueden llamarme y yo estoy lista. Ay, Chabelita. Para empezar a cortar. Oye, padrísimo. La verdad es que está muy, muy padre la corona para Día de Muertos, para que usted lleve un regalo diferente a su familiar, este, o lo haga en su altar ahí de. Sí. De muertos, que vamos a tener muchos atares de muertos ahora ya en estos días. Vaya preparándolo de buen gusto, vaya haciendo algo diferente, algo, algo de clase. Sí, algo diferente, algo muy bonito. Hay infinidad de flores preciosas que le puede uno poner y, pues, esta no nos dice nada, la verdad, están preciosas, están, están las, los claveles muy abiertos, muy padres. Para trabajarlos tienen que estar bien abiertos y, si no, pues, les damos una ayudadita. Ahí les ayudamos. Para que queden bien tupiditos, bien tupiditos nuestra corona, se vea muy bonita. Y, pues, te digo, igual le podemos poner aquí adentro la foto de quien tú quieras. Para los altares, sobre todo, de, de, de modos que vamos a hacer en casita, en la escuela. Para los altares, es perfectamente para acomodar. Este, le puedo poner la fotografía de quien, de quien usted desee, de algún familiar que usted quiera recordar y darle esto de regalo, bueno, que lo pueda hacer de esa manera. Sí, qué bonito ponerle, este, para recordarlos a todos y, qué, qué diferencia de ponerlo en, en el altar de muertos, ¿no? No, bueno, imagínate ponerlo aquí en un tripié, ponerlo padrísimo. Acá abajo todo lo que le gustaba, ¿verdad? Sí, todo lo que le gustaba. Si le gustaban las herpanadas, las herpanadas. Sí, y este, todas sus cosas y sus coronas a un lado. Bien padre. Ah, si le gustaba, no, bueno, chulada. Chulada, de verdad que, este, luce espectacular. Pues, aquí, aquí está, terminada. ¿Qué tal? Lista, somos rápidos. Ay, ay, ay. ¿Cuántas quieren para ir en pancadre? ¿Cuántas quieren, dice Mayrita? Lo que quieran puedo hacerles. Entonces, solamente en floristería. Y bueno, Mayrita, ¿dónde? Nada más comuníquense. Sí, por supuesto, pero ¿dónde nos vamos a comunicar si queremos? Es que esta belleza. Mi teléfono es el 331-408-7833 y mi Facebook Mayra García F. Mayra García F, que es nuestra experta en floristería, que siempre nos da cosas muy padres como esta corona que estamos viendo el día de hoy. Y bueno, pues les cuento. Espero que les haya gustado. Sí, por supuesto que nos gustó, Mayrita, seguramente va a haber muchas llamadas por ahí para felicitarte por tu trabajo excelente. Aquí tenemos un pequeño detalle para la cumpleañera de Paraboni. Perfectísimo. Eso es Paraboni. Un poquito de flores. Y ahorita se lo vamos a llevar por allá. Mientras, los mandamos a ustedes a que se vayan con algo muy importante, porque Ceci ya está más que preparada. Vamos por allá. Gracias. Muchas gracias, Salvador.